¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Kate Middleton. Parece ser que según la biógrafa de ella, de la princesa de Gales, no estaría aún todo lo bien que se espera. Estaría bastante enferma, al menos ese es el titular, vamos a verlo a continuación. Y también hay otra persona cercana a Kate Middleton que ha sido ascendida de puesto. Es una chica que ya hemos hablado de ella en multitud de ocasiones. Ha estado muy cerca y sigue muy de cerca, ya no solo con el tratamiento de Kate Middleton, sino que es la asistenta. Y la hemos visto en más de una ocasión, la chica rubia, que lleva sus maletas, como un poco eso, la asesora de imagen y demás. Así que si os parece mi gente, comenzamos con estas dos noticias. ¡Vamos a ello! Bueno mi gente, pues como decía, vamos a ello. Espero que me regaléis un buen like mientras que veamos estas noticias. Vamos a empezar, si os parece, con un vídeo de milenio. Y vamos a ver cuál sería la última hora. Y es que revelan que la princesa de Gales está muy enferma. Fijaros el titular. Creo que se ve, ¿no? Sí. Y alarma su estado de salud actual por el cáncer. Esto sería información de la biógrafa de la princesa de Gales, Kate Middleton. Mi gente, comenzamos. La salud de Kate Middleton ha sido objeto de controversia desde hace algunos meses, luego de someterse a una operación abdominal que la mantuvo alejada del ojo público. Ahora, Lady Colleen Campbell, la famosa biógrafa de la princesa Diana y autora del libro Meghan and Harry, The Real Story, reveló que Middleton estaría muy enferma en medio de su tratamiento contra el cáncer. En una reciente entrevista con el medio español Mujer Hoy, Lady Colleen compartió sus preocupaciones y observaciones sobre la situación actual de Kate Middleton y su diagnóstico de cáncer. Según Campbell, la salud de Kate sigue siendo una cuestión delicada que ha impactado... Sigue siendo una cuestión delicada, según la biógrafa, que evidentemente es una de las personas que también están muy cercanas a ella, como la asistente de la que vamos a hablar a continuación, ¿vale? ...tanto a la familia real como a la opinión pública internacional. Katherine está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son... Es que se junta todo, claro. Estamos hablando de que cuando le pasa esto a alguien, y bueno, es una persona que está soltera, que no tiene cargas, que no tiene... Pero una madre es una madre y ella va a querer estar con sus hijos, va a querer prestarles atención... Y claro, esto sin querer, algo más desgasta, ¿no? Que evidentemente no estoy echando la culpa a los niños. Al final es normal. Una madre es una madre y quiere encargarse de ellos, ¿no? Prestarles atención, preocuparse por ellos, mimarlos, jugar con ellos... Y entiendo que uno, por muy mal que esté, lo intenta, ¿no? Pero es una circunstancia que, desgraciadamente, pues no hay una cura para esto. Ojalá algún día hay una pastillita que cuando te la den de bebé y digan... Ya no te vas a poner enfermo nunca, ¿no? En toda tu vida. Ojalá, ¿no? Pero bueno, para eso, en tal caso de que exista, faltarán muchos años. Muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa, reveló. Ahora, alejada de la vida pública, se espera que Kate asuma algunos compromisos profesionales durante 2024, aunque su reaparición en los próximos meses parece muy poco probable. Campbell también expresó su gran aprecio por el príncipe William, quien está enfrentando momentos extremadamente difíciles como esposo, hijo y padre. Los británicos son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le está tocando vivir al príncipe William. Bueno, yo creo que lo ha demostrado, ¿no? Al final, el pobre se está teniendo que encargar de llevar tareas del padre. Ya no, ya el padre está retomando, el rey Carlos. Tareas de Kate Middleton. A la misma vez que está trabajando, está teniendo que estar con Kate, con los niños, en el poco rato libre que le queda. Y ya luego, para colmo, el tema de Rose Hambury, de supuestas y presuntas amantes que van coleteando desde hace años y que en el último año se han intensificado. Entonces, imaginaros lo que tiene que estar pasando también el propio, el pobre, ¿no? Del príncipe Guillermo. Está haciendo lo que podría hacer cualquier persona en su lugar, afirmó Campbell. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like. Vale, esto con respecto a la información de la biógrafa de Kate Middleton. Y pasamos ahora a otra persona que está muy, muy, muy cerca en el entorno de la princesa de Gales. Un aliado de Kate consigue el puesto más alto en palacio después de apoyarla durante la batalla contra el cáncer. Bueno, se llama Natasha Archer. Ha sido la estilista personal y asistente de Kate Middleton durante casi 20 años, pero ahora ha asumido un papel aún más prestigioso tras sus años de lealtad. Bueno, parece ser que esta estilista habría puesto en LinkedIn esta web especializada en trabajo y demás. Un tipo de currículum actualizado en el cual, pues bueno, ha actualizado que ha crecido laboralmente, ¿no? Y así es como nos hemos enterado. Bueno, esta chica de 36 años que suele verse en las giras reales cargando la ropa y el equipaje de Kate ha demostrado ser un pilar de fortaleza para la familia en los últimos meses. Fue vista saliendo de la clínica de Londres en enero después de visitar a Kate durante su cirugía abdominal. Al final hay que recordar que solamente la familia de ella estuvo presente y el propio Guillermo y que nadie más ha ido. Bueno, quitando el rey Carlos que evidentemente también fue, pero para sí mismo, ¿no? Bueno, se entiende que Natasha ha ayudado a Kate a viajar hacia y desde sus citas en el hospital. La ha trabajado con la princesa durante 17 años antes de que ella se casara con The Firm. Y ha sido una amiga leal y un asistente de Kate. Yo creo y soy de los que piensan que al final, con la perseverancia, con la constancia, el esfuerzo se llega a donde uno quiera, ¿no? Bueno, evidentemente si lo pones toda la carne en el asador, te puede salir una buena comida. Ahora, si no es así y vas esperando a tener suerte, uff, la suerte es desdichosa. Al final no siempre viene cuando uno se le espera, ¿no? Entonces yo creo que esta chica, si ha estado 20 años, ha sido leal, no se ha ido de la lengua en nada, no se ha metido en las cosas de Kate y de William, simplemente ha sugerido cuando le ha preguntado, le ha aconsejado en cosas de ropa y se ha sentido querida, pues evidentemente eso hace que tras 20 años, fijaros que todavía es muy joven, tiene 36 años la chica rubia. Esta de la foto que vamos a ver a continuación, esta que es la que se encarga un poco de llevarle, pues bueno, prácticamente un adolescente cuando empezó con ella, ¿no? En fin, mientras tanto, Kate no ha hecho ningún compromiso público desde Navidad y se sometió a una cirugía en enero antes de revelar en marzo que estaba recibiendo tratamiento para una forma no especificada de cáncer, si bien el palacio inicialmente afirmó que no volvería a sus funciones públicas, Kate reveló que no podía asistir al dropping de color este sábado, era evidente que no iba a acudir. Bueno, realmente el día 8 era un ensayo, ¿vale? Pero entendemos que una vez que no va al ensayo no va a acudir tampoco, dio a entender que tampoco va a acudir a la gala, que es el 15 de junio, ¿no? Bueno, la autora real, Claudia Joseph, dijo que Natasha había sido una torre de fortaleza para el hombre, bueno, para ella, es que no sé por qué poner el hombre, es una traducción extraña, para la mujer de 42 años, refiriéndose a Kate, ella fue una de las pocas personas que visitaron a la princesa en la clínica de Londres y sin duda está disponible para ella día y noche cuando quiera conversar. Claudia, autora de Kate, The Making of a Princess, dijo, fabuloso. Bueno, Natasha, 5 años menor que Kate, fijaros, es que lo que estoy diciendo, es que Natasha es muy joven, ¿no? De la princesa durante más de 13 años y ha sido testigo de todos los acontecimientos claves de su vida. Ha estado a su lado en bodas reales, nacimiento y gira por el extranjero. Ha visitado Kate en el Lindowind de St. Mary's Hospital de Londres, después del nacimiento de sus hijos, es que ha estado en los tres nacimientos, ¿no? Porque se lleva 13 años con ella. Bueno, Natasha está casada con el fotógrafo real de Gaty, Chris Jackson, quien también es conocido por sus impresionantes retratos de familia. La pareja que tiene dos hijos tiende a mantener un perfil bajo. Yo creo que esto es lo que se le pide también a un asistente real, ¿no? El hecho de, ojo, tú no quieras cobrar luego oyéndote a las televisiones hablando de nosotros, ¿no? No, no, ella ahí, 13 añitos, ganándolo bien, estando en sitios de lujo. Yo creo que hay que saber muchas veces conformarse a lo que uno llega. Pero no obstante, fijaros que el hecho de que ella haya trabajado tan bien con Kate le ha servido para subir incluso un escalón más. Yo me alegro, ¿no? De que al final, sin pedir un ascenso, te lo den porque creen que vales para más, ¿no? Bueno, Claudia añadió, las dos mujeres comparten un vínculo estrecho porque tienen mucho en común. Ambas fueron a internados, comparten el amor por el arte y la moda y son madres. El hijo mayor de Natasha, Teo, es de unos meses menor que el príncipe Luis. Tienen muchas cosas en común, está clarísimo. Las dos, quitando 4 o 5 años que se llevan, o sea, prácticamente de la misma edad, con la misma forma de vida, con hijos. Las dos en un internado que estuvieron. Es decir, se entienden a la perfección. Han tenido vivencias similares, ¿no? Y eso hace que al final, pues, una mucho. Y ya luego, ya sabéis, o sea, una estilista y Kate Middleton que le gusta la moda, pues imaginaros, ahí se junta todo, ¿no? Natasha recibió originalmente introducciones de la difunta reina cuando le contrataron para hacer que su guardarropa pareciera regio mientras salía con el príncipe William. Desde entonces ha ayudado a Kate a experimentar con su guardarropa y transformarla de Slow and Ranger a icono del estilo. Bueno, un icono de la moda, ¿no? También ha ayudado a William a mejorar su apariencia y, según se informa, se deshizo de sus zapatillas Askix. No sé, será un... me imagino que una marca, ¿no? En fin, sea como fuera, pues la verdad que... Es verdad que Kate, y yo siempre lo he comentado, ¿no? En el tema de ropa, que ir con respecto a Meghan es como más recatada a la hora de vestir, como incluso de señora mayor en ocasiones. Pero es verdad que los últimos años, pese a que viste demasiado formal, pero viste con elegancia. A ver, no es la típica... Meghan es que como iba un poco más a su rollo y se le permitían ciertas cosas, porque no es la futura reina, evidentemente. Es verdad que ha podido ir, a lo mejor, como le diera la gana, con una camisa de botones, con una blusa, con un no sé qué, pero ella no, con sus vestidos, hasta el tobillo. Es verdad que es muy elegante, muy estilista, pero demasiado, a lo mejor, recatado. Y eso quizás también ha gustado, ¿no? El hecho de encontrar a alguien que te viste formal, pero a la vez elegante, ¿no? Y que no pierdas ese toque que ella quiere tener, ¿no? Siempre Kate. Bueno, con respecto a lo que ha dicho la biógrafa, por ahora tampoco ha dicho nada nuevo que no sepamos, ¿no? Que está bastante mal, que lo está pasando mal, que es cuestión de tiempo, que lo iremos viendo, que no puede asistir a todos los eventos que quisiera, es decir, por ahora ninguno. Con lo cual, pues, bueno, irán viniendo eventos importantes e irán informando paulatinamente de que todavía no está para ir a Tropin de Color, como ha pasado la semana pasada, no está todavía para no sé qué, para no sé cuánto, en fin. Lo iremos viendo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Evidentemente, le deseamos lo mejor a Kate Middleton. Seguiremos informando. Un saludo.